Hola mundo, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, espero que estén muy bien. Ustedes se preguntarán, Brandon, ¿por qué tienes este flow tan impresionante? Y yo les diré, porque hoy va a ser un video muy, muy especial. Vamos a hacer un tag de esos que a mí me gustan, porque no suelo hacer muchos tags, pero cuando un tag me gusta, estoy decidido a hacerlo. Va a ser el tag del trap. ¿Estás escuchando? Decidí hacer este video porque es un género que me gusta mucho y últimamente está mucho de moda, así que sin más preámbulos, vamos a darle. La canción que me hace bailar es la de Si tu novio te deja sola, de Bad Bunny, y J Balvin. Esta canción, desde la primera vez que la escuché, ¡puff! Si tu novio te deja sola, dime, yo paso a buscarte, solo me basta ganar un par de horas, y ese cabrón no va a recuperarte. Esta canción apenas tiene un par de semanas que salió el video, y es de Drevkila, se llama Up. Esta canción está uff, además de que no es el típico clásico trap de Puerto Rico. Si se acerca el futuro, mami, no vuelve a pasar. Hay unos que se olvidan, otros que logran chocar. Yo soy más del segundo y lo he venido a demostrar. Hacia arriba y sin mirar. Soy peor de Bad Bunny. Esta canción, a los que les guste el trap o el reggaetón, porque ya ven que casi todos los reggaetoneos están haciendo trap, esta canción todos la han cantado al menos una vez. Sigue tu camino que sin ti me va mejor Ahora me atinga a otros que me lo hacen mejor Suéltate de un hijo en puta, ahora soy peor, ahora soy peor, ahora soy peor, ahora soy peor por ti Bueno, ahorita mi artista favorito de trap es Go Golden. Es mexicano y creo que está haciendo las cosas muy bien. Y mi canción favorita del momento es Cuéntame Más, la normalita, porque hay un remix y hay una normal, la normal. Ya que tuve host entendí el reggaetón, si no tiras bitches no tires tacón, ella me ama yo no, too much ma, no es que sea player mamá, soy tu coach. Canción sexy, Russian de Arcángel, Farruko, un negrito que no sé cómo se llama y Nicky Jam. Esta canción está uff, muy sexy. Tú quieres, yo quiero, entonces ven y dime, mami, chula, ¿cómo la hacemos? Así se hace, baby, como es el culo, brinca, 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 brinca. Esta canción es demasiado cochina, es de los rapeos mexicanos alemán y go, y su patrocinador, Mr. Pim. A este tipo lo conocerán porque creo que está en la industria del porno, pero es el que, creo que es el que pone el billete para los videos. Su parte no es tan buena, pero la parte de alemán y de go, está... Esta canción me identifica mucho porque casi todas las canciones de trap hablan sobre drogas, sobre violencia, sobre mujeres, pero esta en especial habla como... Pues de la vida diaria, y si es de Paulo, se llama Relax. Ahora me siento mejor, tengo familia encima de mis bros, mirando arriba diciendo gracias a la vida que la vida me dio. Aquí, una de trap por fin en inglés, y creo que es la única, del grupo Rise Moon Run, ¿modófoco? Bah, no es cierto. No sé cómo se pronuncia, pero se llama Swank. Swank. Mi canción favorita, no es la que sea la más favorita de todas, pero... Ahorita, por el momento así de que la escucho y no la puedo dejar cantar y eso, es Chatarra de Oro, The Go, otra vez, Adrián Salguero y Adam Cruz. Esta canción ya tiene un rato y es de las canciones que escuchas y como que no te convence, pero la vuelves a escuchar una y otra vez y te termina gustando. No te hagas The Bad Bunny, esta canción, no sé, no la aguanto. La verdad es que el coro como que lo odio, no sé por qué, pero no, no me late. También odio muchas canciones de trap de reggaetoneros porque hacen bien el reggaetón, pero no están hechos para el trap y dentro de ellos está Ken Roldán. Ninguna canción de trap de él, todas son un asco, bueno, para mí. Bueno, más que a mis seguidores, se lo dedicaré a mis seguidoras. Ya lo sé, soy todo un galán. Se llama A Fuego de Drevkila. Bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero que te haya gustado. Este tag estaba muy padre y tenía mucho tiempo queriéndolo hacer. Y me esperé a este momento porque ya casi llegamos a los 100 videos en el canal. Así que te dejo la pregunta, ¿cuál es tu canción de trap favorita? Dale like, suscríbete, sabes que estaré haciendo más material como este. Recuerda que por cada like, cada suscripción, estaremos salvando a los pingüinos albinos africanos. Y así mismo te dejo mis redes sociales aquí abajo para que me sigas. Mi nombre es Brandon. Bye, motherfuckers. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!